Es un rescate de eso, como ustedes verán, hay fotografías, hay pinturas, hay objetos que pertenecían a las antiguas cafeterías y confiterías de Montevideo, así como una recreación de mobiliario de Sorocabana, de Tupinambá, de café brasilero, entre otros. Esa máquina es de repartir café en el estadio, justamente. ¿Cómo han llegado a todas estas reliquias? Bueno, hay empresas y organizaciones que han ayudado mucho, Café Barbacana, Primuseum, coleccionistas particulares, hay una nómina muy extensa de gente que ha colaborado porque le interesó la propuesta y ha traído sus cosas, que las tenía en sus casas, para mostrarlas al público, ¿verdad? Y bueno, el Centro Uruguayo en Humismática también ha colaborado con algunas obras, el Centro de Fotografía de Montevideo, fundamentalmente, con las fotografías estas que tú estás viendo, Panta Astiazarán, con una serie de fotografías de los cafés y principalmente del Sorocabana, y acuarelas también de Rosé, que están muy buenas, que las pueden ver en todo el resto de la exposición. Manero, si tuviera que conminar, invitar a la teleaudiencia de BTV, ¿qué le diría? Que vale la pena ver y reencontrarse con un Montevideo, que seguramente muchos de los que vengan han vivido, y los que no lo han vivido es buena la ocasión para explicarles cómo se vivían aquellos tiempos.